Hola, mi nombre es Tim Luna y estoy aquí en Pátzcuaro, Mórbido Film Fest, y digo hola a Radio Socking Mérida. Buenas noches, soy Abraham Castillo, programador de Mórbido, y les mando un gran abrazo y saludos a todos nuestros amigos de Mérida, desde Mórbido, en Pátzcuaro. Buenas noches, soy Ricardo Farías, me dicen El Guarache, un saludo para toda la gente de Radio Zombie, me pueden encontrar en Radio Mórbido, en sin embargo.mx, o en algún otro espacio Mórbido 6 Sangre, ahí estaré. Un saludo a todos, desde la ciudad de Pátzcuaro hasta Mérida. Perdón, un saludo a Radio Zombie de Mérida, muchas gracias por acompañarnos en la presentación de Aiva el Diablo, aquí en Mórbido, en Pátzcuaro. Soy Francisco Barrero, actor de Aiva el Diablo, actor de Somos lo que hay, y pues gracias por el seguimiento y por el apoyo, y espero pronto estar por allá saludándolos personalmente. Hola, soy Miguel Gómez, director del FI y el Sanatorio, y quiero mandarles un saludo muy cordial a Radio Zombie de Mérida. Amigos de Radio Zombie de Mérida, les habla René Cardona, y les mando unos cordiales saludos aquí desde el Festival Mórbido. Por favor, sigan conquistando más lugares, más infecciones. Los esperamos aquí el siguiente año. Chao. Hola, soy Marcel Sarmiento, director del segmento ABC's of Death, Dogfight, y el filme Dead Girl, hace un par de años. Muy bien, muy bien para Radio Zombie de Mérida.